Las acciones que vamos a llevar a cabo, en este caso desde el área de consumo y de la Oficina de Atención al Ciudadano, queremos presentaros una campaña para la obtención del certificado digital. Este certificado es de muy fácil obtención, es obligatorio ya para todas las personas jurídicas y empresarios en general. Se obtiene a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y necesita un proceso de autentificación que se viene haciendo en las Administraciones del Estado. También en la Administración local, en el Ayuntamiento de Linares, en la Oficina de Atención al Ciudadano, se puede autentificar este certificado que sirve para hacer un montón de trámites con la Administración. El objetivo fundamental de esta campaña de divulgación para obtener el certificado digital es que facilita las gestiones a los ciudadanos con las Administraciones públicas. Cualquier trámite, cualquier consulta, obtención de certificados que normalmente se nos solicitan para operar con otras Administraciones. Y, sobre todo, aumenta la eficiencia de los recursos de la Administración, tanto los humanos como los materiales. ¿Por qué? Porque necesita que haya menos personas pendientes de atender a los ciudadanos in situ. Y, sobre todo, les permite a los ciudadanos actuar o interactuar con las Administraciones, como ya sabemos, en cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier lugar. Para ello, es necesario, como plazo previo, la obtención del certificado digital, que nos permite realizar los trámites, como estaba comentando, con el ayuntamiento, como son las altas o las modificaciones en el padrón, que son muy usuales. Solicitar licencias urbanísticas, las licencias de apertura o de actividad. También se puede operar con el resto de Administraciones o sedes electrónicas de otras Administraciones públicas del Estado, tanto estatal como autonómica. Por ejemplo, para algo que es muy utilizado últimamente, como son la obtención de la vida laboral, la declaración de los datos y la realización de la renta de las personas físicas. También los trámites con la jefatura de tráfico, duplicado de permisos de circulación, pago de tasas. Prácticamente hoy en día todo, todo, y vamos, yo diría que, señal, prácticamente se puede realizar a través de las sedes electrónicas, para los cuales es obligatorio disponer de este certificado digital que, una vez que se gestiona a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, descargando un software, como ahora os comentaré. Hay que autentificar en las Administraciones públicas las que aquí en Linares, por ejemplo, disponemos de la sede de la Seguridad Social, para autentificar ese software que descargamos. Está la Delegación de Hacienda y también el Ayuntamiento, en su oficina de atención al ciudadano. Al cliente iba a decir, pero que es verdad, que en realidad es el cliente del Ayuntamiento. Todas las comunicaciones que genere cualquier trámite que se inicie con el Ayuntamiento se comunicarán…, por ejemplo, hablo del caso concreto, que es por lo que queremos divulgar el uso de este certificado. Todas las comunicaciones que se generen a la hora de tramitar cualquier trámite, paga redundancia con el Ayuntamiento, se va a generar un correo electrónico con los documentos que se necesiten o que se hayan requerido. Y, además, estos documentos también tienen los usuarios la posibilidad de…, vamos, se almacenan automáticamente en una carpeta llamada carpeta ciudadana durante el plazo de diez días, pues por si no han tenido tiempo de ver el correo electrónico, que siempre tengan la opción de recurrir a descargar esos documentos. Por eso digo que se abren un montón de posibilidades de actuación y de interacción con la Administración. El objetivo fundamental del inicio de esta campaña de obtención primero del certificado digital para trámites con la Administración pública es que hemos notado, sobre todo en este año pasado, el cierre de las instalaciones municipales por motivos de la pandemia o la limitación de acceso presencial, es que son muchos los ciudadanos de Linares que todavía realizan trámites con la Administración local de forma presencial. Suponiendo una molestia grande para ellos, aunque son muy avanzados los medios que ponen el Ayuntamiento, como por ejemplo la obtención de cita previa, son molestias porque tienen que andar pidiendo números, guardando colas, yendo, volviendo, trayendo un documento, cuando todo esto lo podrían simplificar sobre la marcha en un momento, sentados en su casa o en la oficina o en el lugar de trabajo, en cualquier lado, viendo lo que van a necesitar de antemano y qué se les va a requerir. Y en un momento dado, si presentan un documento escaneado, todos tenemos un teléfono móvil con el que escanear cualquier documento y mandarlo en el mismo momento. Como estoy diciendo, hemos notado ese aumento o esa gran cantidad de trámites presenciales que se realizan hoy en día todavía con el Ayuntamiento. Y uno de los motivos que pensamos que se están dando para no aprovechar esta gran ventaja que nos ofrece el certificado digital es que no se conoce, no se conoce por gran parte de los ciudadanos. Por ese motivo, a partir de hoy iniciamos una campaña de divulgación y de explicación de su uso para lo que hemos producido 10.000 trísticos como este que estáis viendo aquí, por las dos caras, donde se explica fundamentalmente cómo se obtiene ese certificado digital y cuál va a ser el uso que se le puede dar. Además, también hemos imprimido carteles para repartir por las distintas asociaciones y entidades públicas de la ciudad. Fundamentalmente queremos hacerlos llegar a las asociaciones de vecinos para que ellos sean los vectores de comunicación de esta campaña entre sus asociados, sus vecinos. Queremos apoyarnos en ellos porque sabemos que son muchas veces los receptores de explicaciones o de consejos sobre cómo actuar o solicitar unos trámites con la Administración local. Actúan a medio de intermediarios y queremos que en esta ocasión realmente actúan como intermediarios para hacerles conocer cómo se producir este certificado, cómo se puede obtener y las ventajas que les va a aportar a cada uno. Incluso desde las propias sedes vecinales se pueden, a través del ordenador, en un momento dado se podrían ayudar a los vecinos a obtener este certificado porque también sabemos o somos conscientes de que hay muchos usuarios que no disponen de medios tecnológicos en sus casas para operar con este certificado. Pero vamos, que entiendo que a estas alturas serían muy pocos y muy escasos. Por fin, hemos también esta vez editado o producido un vídeo didáctico para que todos los ciudadanos conozcan pues lo que explicamos en el trístico y en el cartel. De forma visual que parece que entra mejor y nunca mejor dicho por los ojos de los ciudadanos. Es cortito, muy fácil de compartir en redes y transmitir por WhatsApp. Ya lo veréis. Y además se va a colgar en el portal de la sede electrónica del ayuntamiento, en el portal de ciudaddelinares.es. Sería www.ciudaddelinares.es. Por último, quiero deciros que dentro de esto no deja de ser una estrategia más de lente local del ayuntamiento de Linares para fomentar la informatización de la ciudad. Y en lo que últimamente está muy en boga y muy de moda llamamos la transformación digital de la ciudad. La transformación digital que comienza por los ciudadanos y que realmente a través de esta sencilla herramienta como es el certificado digital empiecen a entrar en una nueva era de un mundo de posibilidades, un mundo digital y un mundo inteligente que nos permite la nueva era en la que estamos viviendo de las tecnologías.